Ocho tenimesistas representarán a Colombia en el latinoamericano de El Salvador que será selectivo al Mundial de París-Francia. En el grupo de mayores estará una juvenil bogotana de 15 años, Milena Umbacía. Desde ya la bogotana Milena Umbacía tiene como meta ganarse un cupo a los Juegos Mundiales Juveniles en tenis de mesa. Se van a hacer en China, pues la idea es quedar entre las cuatro primeras o si no ganar en equipos. Con solo 15 años además integra la selección colombiana de mayores, que disfrutará el torneo latinoamericano en San Salvador. Solo clasifican dos deportistas por Latinoamérica, 38 países juegan por dos cupos. En el escalafón nacional, Milena es la mejor del país en infantil. Está entre las tres primeras en juvenil y además compite con las mayores. Pues mi gran sueño es como ir a China, porque China es la potencia en este deporte. Ahora ya está lista para competir en su segundo latinoamericano. Quiero demostrar mucho, quiero ser muy buena y demostrar todo lo que yo he entrenado. La selección nacional viajará este lunes a El Salvador y Milena es la menor del equipo nacional, que integran siete deportistas más. Es un certificatorio para el campeonato mundial de mayores, que es en el mes de mayo en París, Francia. El campeonato latinoamericano comenzará este miércoles y se disputará en equipos dobles, mixtos e individual.